Bueno, vamos a cantar entonces ahora Hay apreciaciones para la gente linda de Pallé La gente del Mitaño también con este Yo sentí que te voy a adorar Toda la vida Por que tú me ayudas a calmar Mi sufrimiento ¿Quién está, señores? ¡En esquina! ¡Sirena! ¡Ey! ¡A nada! ¡Con el sello y la garantía y la caridad musical De la promotora de hogar ¡Es irracional! ¡El gran ángel internacional! ¡Y para las cámaras de AIA! ¡Producciones! La gente de Lima Norte ¡Vamos a cantarla bien fuerte! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!